Más allá de que todos conocemos la realidad del interior de nuestra provincia, porque hemos sufrido, sin lugar a duda, creo que una de las crisis hídricas más importantes en estos últimos años, digo más importante porque el desastre que ha generado en el tema de la producción realmente es preocupante. Y volver a retomar el hilo comercial, como decimos nosotros, sin lugar a duda es muy complejo. Pero bueno, bien sabemos que el interior tiene una fortaleza y tiene esa forma de manejarse, de salir adelante ante las adversidades y hace que hoy otra vez estemos poniéndonos de pie y que obviamente rogamos siempre, no es cierto, a que nos acompañe el buen tiempo y en base a eso poder seguir trabajando. Sin lugar a duda, el rol de nuestro gobierno provincial ha sido muy importante. Porque realmente nos sentimos muy acompañados por el gobierno provincial y esto hay que decirlo y hay que reconocer el esfuerzo y el acompañamiento que hemos tenido por el gobierno, ya sea por sus ministros, por el señor gobernador, porque han estado siempre en el peor momento y esto de la crisis hídrica lo hemos tenido caminando con nosotros. Y también, no es cierto, reconocer que a las instituciones intermedias como cámaras de comercio también han tenido la deferencia de una ayuda o de un refuerzo institucional que lo hemos estado charlando y realmente se va a hacer efectivo en estos días, que para nosotros es muy importante. Pero hablando de la producción, por la producción misma, realmente es preocupante la situación. Hoy vemos muchos productores que quieren reiniciar su actividad laboral en el campo y se encuentran, no es cierto, con muchos problemas económicos y por sobre todas las cosas, las líneas de créditos, las líneas crediticias que por ahí podía otorgar el sector privado, que hoy se han puesto mucho más duras, ya sea por los plazos y a veces también por... Exactamente, y aparte hay deudas que si bien uno como comerciante trata de refinanciarla, también tiene que tener en cuenta que no todos estamos preparados para refinanciar tremenda crisis. Esto es para la clase dirigencial que se viene, para los futuros senadores, futuros dirigentes o gobernadores o concejales, hay que, creo que van a tener que barajar y dar de nuevo.